Iván Márquez no se posesionará el 20 de julio en el Congreso. Mientras que el ex jefe del equipo negociador de las FARC hizo pública una carta en la que manifiesta que no asumirá su curul en el Congreso. La posesión de Jesús Santrich sigue en duda. En una carta pública, el ex jefe del equipo negociador de las FARC, Iván Márquez, que hace unos meses se trasladó a una zona de normalización de Caquetá, manifestó que hay tres razones por las que no asumirá su curul en el Congreso el próximo viernes 20 de julio. La detención de Jesús Santrich, a la que llama un montaje judicial, la desfiguración de la jarepila, según él, falta de determinación para cumplir el acuerdo de paz. Márquez asegura que estos son obstáculos insalvables para su posesión y que prefiere, desde fuera del Congreso, seguir luchando para que se retome lo acordado en la avena. Siento que la paz de Colombia está atrapada en las redes de la traición, y no tanto porque no se haya materializado lo acordado que requiere unos tiempos para su concreción, coma, sino por las modificaciones introducidas que desfiguraron el acuerdo, afirma Insumisiva. Por su parte, aunque los líderes de las FARC buscan que Jesús Santrich pueda asistir el próximo viernes al Congreso, hoy la Fiscalía aclaró en un tuit, que la decisión de que tenga permiso para posesionarse no dependerá de la JET sino de la Fiscalía. Márquez sería reemplazado en su curul por el siguiente miembro de la lista presentada por el movimiento en las elecciones al Congreso. Venkos Biojo.